Padioshi, ¿qué tal? Soy Irma Vineda, poeta, pinza o zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Padioshi, ¿qué tal? Pesa la soledad de las madrugadas, como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito para que llegue hasta las nubes y pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas en la piel del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Mi abita. Mi abita una pastaliza. La ruta para que te chachi. Y le nega la peña. Pano usarlo ya a sonja. Di nave mani uini. Redunasce y saca. Mi abita biganta la yaludoviani. Y le nega la peña. Gracias. La abuela Muchos años guarda mi abuela, quien recoge flores de mayo para ofrendar a los lagartos. En los días de fiesta bailazones, para no olvidar el cortejo de las aves. Ella colgó los dientes en cada hilo de luz que le indicó que era tiempo de preparar el fogón, poner el maíz y amarrar las tortillas para que su hombre marchara al campo. Una abuela de vientre ancho, diez hijos alumbró para cultivar la tierra. Con una guirnalda en la cabeza, se embriagó de alegría cuando la boda de sus hijas, pues la mancha de sangre en un paño blanco, le gritó al pueblo que se guardaron bien. Una abuela que por las calles alegre va, con sus manos recoge el tiempo y cien años arrastra con los pies. meine felicidad de la tierra, se también lo guau a hacer por las calles. Como es la instatación en la vida de los hog sampes, que es una visita integral del cuerpo, como es el que te dedicaría a nuestra vida, lo que está Hartado en Google y Cynia, pues la mano la mandó a la narra de nuestra vida, y decentemente los siglos de la misión, que hizo forma así la responsabilidad de hacer alternative, que sea la emoción, porque nunca lo combiné a muerte. Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo. Limpio las huellas de pétalo rojo sobre la tierna palma del petate. No soy más la niña capullo que esperaba el día en que las manos de su amado la hicieran florecer. Te llevaste mi flor soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca.